Coincido que hay una sobreoferta porque hay muchas facultades, muchas universidades que imparten la licenciatura en Derecho, pero al final del día lo que yo le digo a mis alumnos de la Facultad de Jurisprudencia es el tema personal es siempre el seguirte preparando, el seguirte actualizando sobre todo. A lo mejor no todos tienen las posibilidades o todavía no les nace la inquietud de decir bueno me voy a definir a una especialidad o me voy a definir a una maestría, algo más específico, un estudio más específico, pero creo que la actualización, es decir el seguirte actualizando, el seguirte actualizando de criterios, aunque sea de los criterios que emite la Suprema Corte, los colegiados, eso te da para poder ser una buena abogada, un buen abogado. Yo creo que esa es la clave, coincido en la sobresaturación, pero bueno también hay, ahora sí que el sol sale para todos, como dice.